¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves, son las 2 y 37 minutos y comenzamos plato abierto, lo hacemos ya con un fin de semana largo a la vuelta de la esquina, ojo que si tenían pensado ir así es, no lo piensan demasiado o no para este puente porque ya no quedan billetes, eso sí, salvo que lo hagan en su barco particular. Vamos a empezar a repasar agenda, vamos a tener con nosotros a Marcos Fernández, a nuestro veterinario de cabecera, vamos a hablar de premios audiovisuales y vamos a hablar de literatura, lo vamos a hablar a través de este libro de Elvira Roca, espérense que el faldón no nos deja ver el título, Las brujas y el inquisidor y lo vamos a hacer con ella. Elvira Roca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué mala es la envidia y qué buena es la razón, Elvira, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones. Bueno, la frase tiene gracia, sí, realmente la envidia es muy mala y la razón suele ser muy buena consejera. Qué pasa que la razón no siempre predominaba en todas las épocas, menos si nos vamos al siglo XVII y ojo que Elvira Roca se viene a Galicia o a lo mejor es que no se ha venido directamente a Galicia, no presencialmente, porque no se venía, no se atrevía a venir a decirnos directamente aquello de que as meigas non existen, así a la cara. Bueno, no lo había pensado. Fundamentalmente es un problema de espalda, pero a lo mejor las meigas se han sentido ofendidas y han decidido que me lo mandaban para evitar el viaje. Recuperas un momento oscuro, Elvira, de nuestra historia y lo haces en tu primera novela porque tú tienes infinidad de libros, el último un bestseller, pero que no se nos olvide que aunque tenía un premio importante también, era un ensayo histórico, pocos ensayos, creo yo, han tenido tantas ventas y tanta repercusión y por eso entiendo yo que para tu primera novela te basas en la historia, pero ojo, esto es casi un thriller. Bueno, yo he procurado contar el caso de Zugarramurdi, que es un caso que tiene muchas implicaciones, que es como la punta del iceberg de un planteamiento que es mucho más grande que un mero caso de brujería y presentar ese puzzle en cada una de las partes, lo que tiene de conflicto entre España y Francia, lo que tiene de luchas geopolíticas por el control del territorio de Navarra, lo que tiene que ver con las guerras de religión, lo que tiene que ver pues de un caso de brujería totalmente conectado con otra caza de brujas o con la gran caza de brujas que se había desetado al otro lado de la frontera, en fin, Zugarramurdi presenta múltiples aspectos y normalmente se suele quedar en un episodio folclórico de brujería más o menos, pero es realmente muchísimo más interesante. Bueno, tampoco podemos considerar que esto sea un momento oscuro de nuestra historia, es decir, que la gente ha creído la brujería en todo tiempo y circunstancias y tampoco la caza de brujas en España fue especialmente significativa, o sea, en el lado francés hubo mucho más tomate y realmente los casos de Zugarramurdi pues están conectados con la gran persecución de brujas que se desarrolla al otro lado de la frontera, cosa que está muy demostrada ya históricamente y es, bueno, en gran parte la explicación de esa conexión francesa. ¿Explicación y pruebas? ¿Era lo que pedía Alonso Salazar? Efectivamente. Me gusta mucho cuando la gente dice, ¿salvó muchas personas? Digo sí, pero sobre todo las salvó de sí mismas, porque la mayor parte creía fanáticamente que la brujería era cierta y bueno, él fue un hombre que, en fin, que supo penetrar en ese fenómeno que ahora la sociología hace mucho que ya describió lo que es la historia colectiva y al mismo tiempo, aunque no lo llama así, evidentemente, ni usa esos términos, pero también entendió y con él pues el obispo Venegas, el obispo Antonio Venegas que era el obispo de Pamplona y don Bernardo de Sandoval, el inquisidor general que tuvo un papel muy destacado en todo esto, cómo se genera el fenómeno de los falsos recuerdos, cómo la gente termina pensando que ha hecho esas cosas, que no solo las ha soñado, sino que realmente estaba allí, ha visto todo eso y que mentían sin mentir, ¿no? Es una cosa realmente... Hoy sabemos que esto existe, pero en aquella época ha reflejado un poco desconcertante. Elvira, ¿qué pasa? Que hoy sabemos que esto existe, pero en una época donde la inteligencia artificial de repente genera imágenes, hoy en día parece que mucha gente, y en una época con fake news, puede mostrar esas pruebas que en el siglo XVII no podían enseñar, ¿no? Bueno, yo no lo sé hasta qué punto la capacidad para la demostración empírica ha mejorado o ha empeorado, no sé qué le diga. Es decir, creo que cuando don Alonso de Salazar decía, bueno, pues si usted dice que tiene un potingue, o sea, un ungüento o unos polvos mágicos que se lo unta y usted vuela, pues nada, lo trae usted y vamos a hacer la prueba. Claro, nunca, jamás se pudo hacer. O tiene usted un sapo mágico que hace maravillas cuando usted se lo manda y tal, pues le trae usted el sapo. En fin, lo que es la prueba empírica, nunca pudo hacerse, pero hoy día realmente a veces cuesta mucho trabajo distinguir entre la realidad y la ficción. Es decir, insistimos en un mundo que puede fabricarse realidades paralelas y casi tú ves con tus ojos cosas que de ninguna manera pueden existir. Doctora en literatura medieval, yo creo que he leído en algún momento en tu boca que la literatura histórica no siempre ha tratado con respeto la historia. Yo no sé si pasarte a la novela también es una forma de resarcir esto. Bueno, realmente, a ver, este es un problema muy complejo, muy complejísimo, sobre todo cuando afecta a autores que son extraordinarios. Y pongo un caso que es muy notable, ¿no? Por ejemplo, el Yo, Claudio de Robert Graves, que es una obra literaria extraordinaria. Pero claro, luego dio lugar a una serie de televisión que se vio en todo el mundo. Y aquellas personas que tienen poco conocimiento del mundo romano o que fundamentalmente se han educado leyendo este tipo de novela o viendo esta serie de televisión, pues su conocimiento de Roma es muy defectuoso. Y solo la peor parte, es decir, se quedaron con que, bueno, no había más que crímenes, asesinatos, corrupción y barbaridades, ¿no? Y, bueno, Roma es una cosa muchísimo más grande y más compleja, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la narrativa histórica un arma de doble filo, muy difícil de medir si sus consecuencias mejoran o empeoran nuestro conocimiento de la historia. Oye, por cierto, Elvira, que sí es cierto que he hablado con algún librero, sobre todo ahora que se están organizando ferias de libros en muchas localidades que entre ahora y el verano se van sucediendo en diferentes lugares y muchos de ellos y de ellas están muy contentos con esta novela porque son muchas las ventas que se van dando. Yo no sé si tú como autora acostumbrada a firmar libros a amantes de la historia, ahora firmando libros a amantes de la literatura, ¿cómo está siendo ese feedback con los lectores? Bueno, pues hasta ahora va muy bien, tocaremos madera y que continúe. En los distintos sitios en los que he estado, la verdad es que los lectores que han venido con los libros ya leídos y he podido hablar con ellos, me cuentan que, bueno, que realmente lo han pasado muy bien leyendo la novela, que han descubierto muchos aspectos que no imaginaban siquiera que pudieran estar conectados con el caso de Zugarramurti, cuestiones políticas, complejas, etcétera. Y entonces, en ese sentido, me anima muchísimo, ¿no? Porque la novela, bueno, realmente, el caso de Zugarramurti, como digo, es un puzzle en el que intervienen muchísimos factores y componer ese puzzle con tantos elementos distintos y esperar que el lector, al final de la novela, sea capaz de componer la situación con los elementos que yo le he dado, porque esta novela exige un lector activo, un lector que sea capaz de armar ese puzzle para hacerse una composición de lugar. Eso era una cosa un poco arriesgada y, bueno, parece que no está yendo mal. Parece que está yendo muy bien, realmente. Estoy muy contenta. Pues está yendo muy bien y nosotros esperamos tenerte aquí físicamente en algún momento. Elvira Roca, muchísimas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo también espero en algún momento poder ir, digo egoístamente, porque siempre he querido que bien he comido y que bien me lo he pasado. Pues a ver si es verdad. Que sea pronto. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós. Y ustedes no se muevan porque vamos de buenas en buenas noticias. Nos vamos a Villanado Castelo porque allí en el Certamen de Cine Documental van a estar los jóvenes del Instituto Audiovisual de Vigo porque hay cuatro documentales que son femoralistas en este certamen y hemos visto cómo trabajan y cómo lo celebran. Antes de finalizar sus estudios en la Escuela Audiovisual de Vigo, los alumnos de los distintos ciclos tienen que llevar a cabo un proyecto singular, un documental. Y este curso ha sido muy fructífero. Cuatro de los siete proyectos realizados en el EAV han sido seleccionados en la categoría 1er Ollar del Festival Internacional Ollares Frontais. Son estragos de lienzo, draja 2, arraia y morriña. Y era poner un poco en perspectiva las dos visiones, desde un drag más moderno como hace Meigay y un drag igual más tradicional como es el que hace Cristian. La idea surge del director José Antonio Mena, que quiso contar a través de la vivencia de sus propios abuelos como era la época del contrabando en el Baixo Miño, tanto haciendo frontera con Galicia y Portugal. El documental va sobre inmigrantes aquí en Galicia y yo, bueno, yo soy extranjera, soy venezolana y básicamente lo que quería enseñar era todos los obstáculos y las situaciones a las que nos enfrentamos los extranjeros al momento de dejar nuestro país y venir acá y todo lo que echamos de menos. Es reflejar cómo hoy en día el arte se ve influenciado por la tecnología en general y cómo esto afecta a los artistas. Los alumnos deben crear desde cero este proyecto, contar con una idea y un guión original, trabajen en su producción e imagen, invertir meses de trabajo en ello y rodarlo tan solo en cuatro intensas jornadas. Intentamos hacer también un poco de investigación, de documentación y estuvimos los dos también buscando un poquito, bueno, buscando como decirlo, pistas o que gente también nos hablara un poquito de todo eso para hacernos una idea y después también elaborar lo que era todo el guión y las preguntas acerca de lo que nos querían contar los abuelos. Los documentales tendrán que competir en la categoría de creadores nóvales con los primeros proyectos realizados por otros autores. Con todo, para estos alumnos de LEAV ya ha sido toda una sorpresa y una oportunidad el haber sido seleccionados. Me sorprendió, no me lo esperaba y me sorprendió bastante y me gustó mucho, porque Valor en tu trabajo siempre está muy bien. Mucha alegría, la verdad, mucha alegría, porque para nosotros es un paso, pues bueno, que para otros no será un gran paso, pero para nosotros es un pasito muy grande. El Festival Hoyares Frontais se celebrará del 5 al 7 de mayo en la ciudad portuguesa de Vianado Castelo. Continuamos y saludamos a Marcos Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, bien. Él es majísimo, ya lo saben ustedes, y tú te despiertas una mañana cualquiera y te encuentras en el WhatsApp un vídeo como este. Ahí lo tiene, fantástica, esta garrapata andando por la mesa de cualquier cocina. ¿Qué es esto? Esta es la mesa de nuestra oficina, de nuestro despacho. Bueno, bueno, gracias a Dios es una clínica veterinaria. Sí, pero esto puede pasar en cualquier domicilio, de hecho a veces... Ya lo ha rematado. Nos las llevamos a casa en la ropa, en los zapatos, sobre todo si salimos a zonas ajardinadas. A pasearlas. Al ir a pasear se nos suben, igual que se le sube a nuestro perro. De hecho esto era de un perro, de los que entre nosotros llamamos como un perro pijo, perro urbano, perro que no está en el monte, no es un perro de caza, no es un perro que esté descuidado. Y esa garrapata, por el tamaño que veíais, es una garrapata hembra que ha chupado sangre durante varios días. Esa garrapata no apareció hoy, sino que lleva seguramente dos o tres días chupando sangre en nuestro animal. Este era un perrito, se le quitó la garrapata. Y os lo traía un poco porque estamos teniendo un montón de consultas por garrapatas, porque hay un montón... Llevo todo el día rascándome, ¿vale? Desde que esta mañana me levanté y vi ese vídeo en el móvil. Aparte de ser grimosas, que yo doy fe que lo son, ¿por qué son tan peligrosas? Pues porque cuando pican, y sobre todo cuando chupan sangre, intercambian, digamos que, sus fluidos con nuestra sangre y nos pueden transmitir diferentes agentes infecciosos. Ese es el peligro. Cuando una garrapata se me clava inmediatamente, es difícil que me transmita nada, pero si se pasa ahí chupando sangre durante 24, 48 horas, es cuando se produce esa transmisión de diferentes patógenos. Hemos hablado aquí a veces de virus en personas, el Crimea-Congo, que en España ya han aparecido algunos casos y a veces con consecuencias fatales. Y en los perros son muy comunes enfermedades como la erliquiosis, la babesiosis, son parásitos o bacterias que pasa en la garrapata al perro o al gato cuando le pican. Bueno, lo importante es que no pique. Por tanto, ¿cómo prevenimos? Hay un montón de productos. Estamos acostumbrados a la típica pipeta o a collares que pueden tener efecto repelente e insecticida. Y últimamente utilizamos, sobre todo, comprimidos. Unas pastillas que le damos al perro, que son muy seguras para los mamíferos, pero no para los ácaros, que las garrapatas son de la familia de los ácaros, de los arácnidos. Y el efecto frente a ellas es muy rápido. Entonces, si mi perro toma esta pastilla, que puede funcionar durante un mes o tres meses, según el producto que compremos, y le sube la garrapata, normalmente ya no se clava. Pero si se clava, se muere muy rápido, con lo cual es mucho más difícil esa transmisión que hablábamos de las enfermedades. En el caso de que no le hayamos echado la pipeta, el collar, no hayamos utilizado la pastilla, o que en caso de ser así, ya haya pasado ese efecto, porque a veces no ponemos alarmas en el móvil, que es lo que hay que hacer. Y la garrapata se clava. ¿Cómo la sacamos? Esto también es muy común. De hecho, esta garrapata fue, por ejemplo, encontrada durante la consulta. En la revisión del animal se encuentra la garrapata. Y como veíais en el vídeo, estaba viva y se mueve. Y eso es lo ideal, quitarla viva. Porque si hacemos un poco el bruto y rompemos la garrapata cuando la estamos quitando, se me va a quedar parte de su aparato de succión dentro de la pipeta. Creo que podemos dejar de poner la garrapata ya. No, no, porque es que estaba pensando yo que en el móvil era grimoso, pero ahora ustedes no nos ven como estamos en el plató, pero tenemos una televisión bastante amplia aquí. Claro, la garrapata ampliada ya. Bueno, me imagino que como los televisores de sus hogares. No, es que ya no puedo con ella. Ya no la ponemos más. Mucho mejor ver a Marcos. Entonces, esa garrapata lo ideal es quitarla viva, como te decía. Porque si la rompemos, parte del aparato de succión se queda en la piel y luego se forma como una especie de granuloma. Y es doloroso, se puede infectar. Y además, cuando quitamos la garrapata, hay gente que dice, pues le echo alcohol, le echo aceite. Sí, son trucos caseros que pueden servir, pero si le hacemos, digamos, que mucho estrés a la garrapata, en ese momento es cuando más intercambia su saliva con sangre. Entonces, lo ideal es, hay unas pinzas que son especiales para esto, que tienen una forma como de ganchito, en la que enganchamos la garrapata y rotándola normalmente en sentido antihorario, la quitamos con mucho cuidado para que salga entera. ¿Nos dices que tengamos unas pinzas en casa o mejor que las llevemos al veterinario? Lo ideal es que vayan para el veterinario, aunque hay gente que puede tener estas pinzas en casa, pero lo ideal es ir al veterinario para quitarlas si las he detectado. Pero lo ideal, insistimos, es prevenirlo y poner algo antes de que esto pase. Oye, ojo, que yo la verdad es que no me he fijado, pero parece ser que hay zonas donde no debemos llevar a nuestros animales de compañía, a nuestros perros en concreto, a pasear y es importante porque hay anidamientos de aves. Sí, justo ahora en esta época. Bueno, hace unos años hubo mucha polémica en Vigo con las playas caninas, por si era una zona de anidamiento de aves o no, pero sabemos que hay zonas, por ejemplo, en Alanzada, en Ogrove, en la isla de Arousa, donde hay algunas especies que incluso están en peligro de extinción, y que son aves de estas limícolas, que están anidando y anidan a ras de suelo, con lo cual los perros, si los dejamos libres, pues pueden poner en peligro los polluelos o los huevos de esas aves. Entonces está prohibido en estas épocas de anidamiento que los perros entren en esa zona. Hay que saberlo porque estamos habituados que en Vigo, por ejemplo, vamos a la playa sin problema entre los meses de finales de septiembre y hasta junio, pero que ahora mismo en esas playas no debemos ir con nuestro perro y hay carteles normalmente que lo avisan y que las sanciones no son leves. Hay que saberlo porque hay sanciones, pero además hay que saberlo porque es importante para... No sé si voy a meter alguna polémica o no. ¿Es importante realmente para que estos pájaros puedan anidar? Claro. Sí, sí. De hecho, hay muy poquitas parejas en Galicia. En concreto, la noticia venía por... Se llama Chorlitejo, que es un ave que anida en las playas. Y hay muy poquitas parejas en la zona, sobre todo de Ogrove lanzada. Entonces, si los perros los espantan de ahí, no van a anidar, o si destruyen el nido, pues obviamente nos quedamos sin la descendencia. Bueno, no te lo iba a preguntar porque realmente te has metido en el berengeral, pero lo voy a hacer. Oye, ¿colgaste la semana pasada? ¿Por qué? ¿Colgué la semana pasada? Ah, bueno, porque estábamos en una formación, en un congreso de los importantes del año. Sí. Y la verdad que en la clínica además nos llevamos como tres personas a este congreso. Ahí estamos los tres. Tenía testigos, ¿eh? Has visto que ya traía yo pruebas. Entonces estábamos en el congreso y en la clínica quedábamos un poco más justos. Por eso Alicia, que a veces me sustituye, tampoco podía venir. Había trabajo y no pudo venir. Y nos fuimos a Bilbao, que este año se organizó ahí un congreso de especialidades. ¿Tenían perroseto? Tienen el pupi, que ya es muy famoso, ¿no? En la entrada del guenje, en esta pupi, y que por suerte no necesita de los veterinarios, necesita de jardineros, porque es un perro que está hecho con flores, ¿no? Pero es una imagen muy característica de la entrada del guenje. Está mejor cuidado que al dinoseto, ¿eh? Por otro lado. Sí, está mejor cuidado. Que me decían que dentro de nada está el aniversario, pero vamos, que se está conservando fatal, porque solo tiene nueve años y ya le falta, o sea, más que cana tiene alguna calva. Sí, ya hace años yo hice una foto del dinoseto para una de mis presentaciones, porque era un poco llamativa la calva que tenía en la zona caudal. Bueno, que no pasa nada, ¿eh? Por tener alopecia, que hay que ser feliz cada uno con la cantidad de pelo que tenga. Aún nos vamos a meter en un merengenal y no tiene nada que ver con los playas y con los pájaros. Marcos Fernández, Centro Veterinario Navia, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. ¿Y hasta el próximo jueves? El jueves, sí. Pues así llegamos nosotros a las 3 de la tarde. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes también. Saben que mañana volvemos con más plato abierto y, como siempre, repasando toda la agenda del fin de semana. Mientras tanto, si alguien nos quiere, saben que tenemos un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros. Plato abierto arroba televigo.com Voy a repetirlo. Plato abierto arroba televigo.com Hasta entonces, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!